Continuamos con el Santiago 2022, desde el Centro Poblado de Villanarca, en vivo y en directo, viviendo el Santiago a mil colores. El Centro Poblado El Centro Poblado El Centro Poblado Estamos haciendo la riva triunfal a la vivienda de Don Severo Esteban Taipe, a una visita al purito estilo del Santiago 2022, aquí en Llanamarca. ¡Qué bonito paraje! Estas son las vivencias de los pueblos de nuestro Perú, esta vez desde Llanamarca, viviendo el Santiago 2022. ¡Así es nuestro Perú, señores! Esta es la característica de los pueblos de Llanamarca. ¡Ahí está el carnalito, mire! ¡Algo típico aquí! ¡Eso, volamos Santiago! ¡Al purito estilo de Llanamarca! ¡Al worko! ¡Al worko! A ver, un saludo para la familia. Acá en su casita de mis lindos padres, Severo Esteban, con orgullo, toda la familia, divirtiéndose. Es de todo lo que pasó tu cría. Gracias. Muy amable. Un saludo a los hijos de Severo Esteban. Bailamos, bailamos. Y por acá las chicas lindas de Anamarqueñas. ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! A ver, el movimiento, el movimiento. ¡Eso! Así se vive Santiago de Anamarca. ¡Eso! ¡Ay, bonito estilo de Anamarca! Y nos vamos al corralito. A ver, va a ser. Acá se creen los animales. Y viene la cereza. A ver, Percy, las palabras. Ya, queridos socios. Este, acá tenemos tres cajas para empezar. Ya, al nombre de la asociación santiaguera, Santiago de Puro Corazón. Para que todos puedan disfrutar. Y disfrutar de este hermoso baile del Santiago. Una viva orquesta. ¡Eh, cariño! ¡Vale, gano! ¡Volvemos en instantes! Desde Anamarca. Somos Tuquilla Perú. En vivo y en directo. ¡Gracias!